Por su parte, el candidato de Podemos al Ejecutivo Asturiano, Emilio León, ha estado en el mercado del Fontán, en Oviedo. Comienza así una serie de encuentros que los miembros de la candidatura de Podemos van a establecer con la ciudadanía en plazas y calles de Asturias. León ha criticado el pacto presupuestario alcanzado por el Partido Socialista y el Partido Popular para este ejercicio y ha insistido en que su formación traerá el cambio y la transformación que necesita la comunidad. Aquí para los niños.